¡Ay! ¡Ay! ¡Está re mimosa! ¡Me extrañó! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Qué me pegás, pelotudo? ¿Qué me pegás, pelotudo? Te voy a acusar con mi mamá. ¡Ah! ¡Cómo de mi familia! Y... Y me levanté Porque tenía que ir a ver Tenía una cita No con... Con pillo, A, C, D, F Tenía una cita en otro lugar Tenía que ir a ver un lugar Para algo Blablabla, ya se van a enterar Y... Y al final fue medio al pedo ¡Ay! ¡Salí, feo! Salí Y... Gatotichoriloco Me levanté ¡Ay! Encima me desperté Porque tuve una pesadilla, boludo ¿Quieren que les cuente la pesadilla? Era una pelotudez encima Pero bueno, el sueño tenía mucho sentimiento Me desperté y estaba así como que medio me despertaba y me dormía Y cuando me desperté del todo dije ¿En serio lloré? Me toqué los ojos y decía ya llorado ¡Qué frustración! Vi tu último video Muy bien ¿Cuándo te mudás? Pero que no leí... Pero viste mi último video Pero no lo viste Dice... Dentro de tres meses ¿Y sos boludo? Te voy a banear ¿Cuánto misterio? Se vienen cositas Y chequecen todos esos bichos ahí ¡Pobres! La están pasando re mal ¿Para qué suben ahí? Son boludos también ¿Qué te pasa a vos, pelotudo? No me mates No me mates No me mates No me mates Nada, después vine a casa Cociné Y... Y estuve intentando dibujar, chicos Pero no sirvo para dibujar de día No lo voy a intentar... Ah, claro La mañana también intenté dibujar Y me frustré Y me fui a mimir O sea, fue como 12 del mediodía Estoy muy cansada Me voy a dormir ¿Dónde estoy yendo? Ay, no hay mapa Qué boludo Ah, ya están mis cosas Bueno, ustedes si no siguen a Zinka No habrán visto lo que estuvo sucediendo Porque el otro día Zinka streameó Y yo me metí a jugar un ratito con ella Pero Zinka se encontró un perro El que le puso pugo Y después yo me encontré un perro Que es raza Beagle Pero yo le puse Bagel de nombre Así que es Bagel Y estuve intentando acá hacer algo Porque quería hacer una casita En medio del agua Pero no estoy segura todavía Chat Vení, Bagel No está acá esto nuevo Ay, no sé, chicos Esto tiene unos problemas Me voy a comer una banana ¿Quieren banana, chat? ¿Se abre de acá, supuestamente? ¿Como que se pela de acá? Ah, sí Ah, miren el Bagel Ay, te tengo que mandar la foto De los Bagels ¡Es verdad! ¡Qué foto! Kaito no estaba trabajando Y de repente ¡Qué foto! Hola, Bagel Nunca la pelé de este lado Tiene sentido Pero a la vez no me gusta Ahora tengo un dedo huasqueado Maldita sea Bueno, me lo limpio Con la parte de adentro de la remera Buenas, Mary Hola, Alice ¿Cómo estás? Bueno Si vieron mis historias de Instagram Vieron que está Pillo ACTF Mary fuera de contexto Uy, ¿qué dije? Mary fuera de contexto Se atragantó Y salimos a pasear Con Pillo Por el área De Facultad de Medicina Me había pasado ¡Ay, qué empujada, boludo! Porque Me pasó en una listita Así como De un posteo De Instagram Que tenía varias Fotos De lugares turísticos De Buenos Aires Y le dije Ah, mira Podemos ir por acá Que podemos ir Varios lugares Juntos Caminando Y hicimos eso ¿En cuánto habré caminado hoy? 14.000 pasos De la punta del opario ¿Y ayer también caminé? ¿O? No, ayer hice cardio, boludo Ayer Claro, ayer grabé Queen card ¿Vieron mi reel de Queen card, boludo? Me detectó El reloj Lo tenía puesto Mientras grababa Y me detectó Un montón De minutos de cardio Porque estuve bailando O un reel O un reel de mierda O la bagel ¿Qué me buscas? Me está abriendo la concha Boludo Sorry, bagel Bagel Toma Toma huecito Bueno Un perro más boludo Toma Ay, no No, una torcha No Ah, ¿no querés huesito? Bueno Pero no me decís Cuanto me detectaste De movimiento Pero tú Hola, Leo ¿Cómo estás? Mary me iba a dormir Pero justo hiciste stream Se me pasó el sueñito Pero Mimi Acostate y mírame del celu Mimi ¿Querés un poquito de balonita, choco? ¿Qué pasa, Chris? ¿Estás baneado? No, yo no te baneé ¿O sí? ¿Sí? ¿Pero por qué? Ah, puede ser Bueno Ya me parecía raro Que no Ah, no Ayer no streamé Ya me parecía raro Que ayer no comentó Pero no Ayer no streamé Quiere Oli Quiere saludar, Chris Quiere Oli Oli, Chris Gumi Muchas gracias Spawneo Spawneo Mericita Chorey Loco Ayer hice Caminata 17 minutos Y 16 15 10 y 15 10 y 15 No, no Ay, no sos mod, choco Que lástima Que lástima, choco ¿Qué? Mira vos, pelotudo 44 minutos Y 16 minutos De Aeróbico O sea, estuve una hora bailando Deje el bullying No, ese es de hoy Estuve una hora ahí bailando A ver, dejé el bullying Ah, el perro le gusta El perro le gusta ¿Le gusta? Bagel Ah, le gustó mucho ¿Vieron? Le gustó mucho el bullying O sea, no hacer bullying Y somos uno Una vez más En esta Ta-ta-ra-na-na-na-na-na-cum Cayto, ¿qué opinas del bullying? No sé, ojo Che, no tengo cama acá Mucho deje el bullying Pero no deje cama Vamos a buscar la cama Vamos a dormir con 5K Ay, Toti Tiene tu tetita Te van a culear Ay, espera Que me quedo despierta Vamos a lo de 5K Che, claro Porque yo le dejé mi cama a 5K La muy conchuda No, salí de arañal Ah, no Un nene acuático Un nene acuático Salí Deje el bullying El bullying no es Deje el bullying Hola, Pugo Ah, ya No era mi intención Dejar eso ahí Pero bueno No, Beigel Bueno, no Es re canchero Beigel Me encanta Mira, mira, mira Mira, mira Mira, Beigel Está corriendo Los esqueletos Y roja de acá Que buen perro Hola, Pipi Hola, Pipi Muy bien Muy bien, Beigel Mirá Ya había otro esqueleto Creo que ya murió Ah, tengo Mirá, Beigel Nos dejaron huesitos Para vos Si los apareó Che, Zinka Los apareó Ah, pero este está duro Este Ah, no Pero no es con esto ¿Con qué se aparean? Con carne ¿Cuál era mi cama? Creo que la blanca O no Bueno, sí Después cualquier cosa Vení, Beigel Vamos a Chicos, tengo que ver Dónde voy a hacer mi caos Tienen alguna sugerencia Ideas De cómo hacer casita Beigel opina que Wow Che, ¿Y Chris volvió o no volvió? ¿Qué pasó con la otra casa? No, pero ahora me quiero hacer una casa aparte La otra sí, ahí Pero es una paja Miren Sí, volví Muy bien Ven, allá arriba de la montaña Es nuestra zona Y es una paja Tienen que subir Por allá había visto Que Lemo estaba haciendo una escalera A ver si se las puedo mostrar Pero no la concluyó Allá A lo lejos, ¿ven? Alto laburo, boludo ¿Cómo es? Y yo quería hacer Acá en el agua Me gustaría ver el mapa Pero bueno No hay mapa todavía Creo que voy a Destruir esto Ah, y Beigel Se está mojando Hay que bajar árboles Sí Pero no encontré Cómo sacar el brote De Los Akura Katu está Con sus mensajes Están en misiles Y por puta Eso porque Porque está mimosa Quiere que le ponga VIP ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cómo que está? ¿Qué te pasa? ¿Me estás cargando? No es como ese bullying Que te dicen Ay, qué lindo Que te queda tal cosa Y en realidad Es bullying Porque te queda feo Y se están riendo De cómo te queda Como dijo Quizá que le hacían Que mangué en VIP Yo quiero No, mentira No, de verdad Eh, Katu ¿Pero qué pasó? Ven, chicos Se tienen que Suscribir Que canjé Alguna manzanita O algo A ver si Si eso Le funciona mal También Bueno Ah, acá yo tenía Una cama Ah Beigel ¿Por qué no me avisaste? ¿Les un poquito De manzanita? ¿Te convido Un poquito De manzanita? Bueno, pero Eso no es Katu Miau ¿Por qué tiene Nombre con Mayúscula? Ay Chicos Ay, la puta Que lo parió Bueno, acá Estás bien ¿Qué hace acá? Beigel Ay, la puta madre Beigel ¿Escuchaste el nuevo tema De pica poncho? Sí, pica el poncho Pica el poncho Ok, chicos Tengo que dibujar Y no quiero Encima Solo puedo dibujar A la noche Y estos últimos días A la noche Tengo sueño Ya elegí Dos dibujos Para redibujar Y me gustan Pero Del primero Ya intenté hacer Tres bocetos Boludo Y como que estoy Con Artblock Y me quedaron Rechotos Boludo Rechotos Los bocetos Y me pone Re triste Y me frustra Ay Y encima Es un video Que necesito Que tenga Aprobación De la marca Entonces Es como que Lo tengo que terminar Hoy Así se lo paso A la marca Y me la aprueban Y lo puedo subir Para el sábado ¿Entienden? Y son dos dibujos Medios Con bliquetis Ay, ¿por qué No es más fácil Dibujar? Hay gente Que es como que Están en medio Del tren Lleno de gente Y dicen No, ¿qué va un momento Para dibujar? Se ponen auriculares Y se ponen a dibujar Yo necesito Soy como demisexual Hasta para dibujar Boludo Como que no Necesito Que estés La cocina limpia Yo estar recién Bañada Con los dientes Limpios Solita en casa Sin gatos encima Con la luz bajita Escuchar música Con auriculares Viste Y ahí Y ahí recién Como que empiezo A dibujar Y por ahí Ni siquiera me gusta Lo que termino dibujando Pero Todo en una revuelda Boludo Y no choco ¿Qué pasó? Y queda un día ¿De qué cosa? Dibujantes de Mis sexuales Super simery Está relajado Para el momento No auto No auto No auto Imponerse Sí Pero qué bronca Menos mal Que trabajo Para mí misma Porque si tuviese Trabajar Para un estudio ¿Se imaginan? Yo muero Me gusta la idea ¿Ya nos agarramos Todas las maderitas? ¿Katu sigue sin poder escribir? Yo siendo De mi romántico Identificándome Sí Como que necesito Que el dibujo Primero Me Tener una conexión Emocional Vení Vení Bueno No vengas Y Y no Fue a reiniciar Ay no No Me anda Acá Ay che Tengo esto A ver A ver Me anda medio Buca acá Uy Otro perrito ¿Querés ser mío? Ay ¿Vos quién sos? ¿Qué marca es este bicho? Chicos ¿Me dicen qué marca es? No Quería hacer una casa acá Pero está medio buca ¿San Bernardo? ¿Se puede llamar Fernando? ¿Se puede llamar Fernando entonces? Oye Hay otro bicho Hay que atraparlos todos No quiso No Los comentarios racistas A ver si Highlighteo Sumo No Pero se llama Fernando Fernando y Me duele la espalda Ay boludo Qué manera de bailar Queen card Ayer O sea Yo sé que es un Un reel Boludo Pero Ay miren Cómo se ve la montaña Allá Acá no está tan Boco Ahí va Miren Una colita Ah ya Fernando Son medio bestia O Es una Fernando de Aba Ay no conozco Esa Fernando Acá da Bug El bosque Bug Por ahí si Talo Árboles Se ve menos Bug Vamos a poner la camita Vamos a venir Ay estos perros Chotos no vienen a dormir Conmigo como los gatitos Yo estuve todo el día Cantando I'm a queen card Uf Ay bueno A mí me quedó todo el cuerpo Cuelpo Duliendo De queen card Por ahí me hago Ay Ay Fernando Ubícate Pobres Ay no sé Por dónde ir Es que me cuesta mucho Si no veo la ubicación En el mapa Como que no siento Que ninguno sea bueno Ubicación Esta es nuestra montaña Por allá hay vecinga Y allá está Hay vía más bosque Bosque Perro grande No sabe medir fuerza Si es re bruto El bicho Ay Y si creas un mapa No ¿Cómo? ¿Yo dibujarlo manualmente? O O O O Mapa Minecraft No sé cómo se hace Mapa Minecraft Tipo Sí sé que Con papel Y eso se puede hacer Pero no tengo idea Qué lindo el barco Rosa Ah viste Pica el pocho Pica el pocho Con papel Papeles Y una brújula Y la brújula Vengan Ah Les hago como los gatinos A ver Vamos a buscar en YouTube Bienvenidos a un nuevo video Tutorial de Minecraft Con caña de azúcar De esta manera Consiguen papel Y vamos a usar bastante De azúcar no más De bambú ¿No? Bueno chat ¿Qué tal vuestro día? Tengo una gana de dormir Y tengo que dibujar chat Anoche me dormí temprano Estaba mirando A Sinca y Lemus Jugando Y dije Ay bueno Me voy a dormir Total es temprano Son como las 10 de la noche Si me duermo Seguro que me despierto A las 2 Y puedo dibujar Y no Me desperté a las 2 Y fue como Uy qué sueño Y me dormí Cosa que no suele suceder Hola Black and White Qué lindo que sos Abrimos la cola Muchas gracias Katu Por los bits Me saquen 9 Ah el culo te llueve Como diría Ah y acá están chicos Vamos Vamos a conocer La casita de arriba Vengan Uh acá se estará Haciendo una casita A ver Me gusta esa ubicación Yo pensaba Hacerme una casita En las montañas No Esto es así Repinta para una casita Acá eh Mira ¿Vieron chiquis? Fernando ¿Cómo se llamaba el otro? Bagel Kaito no me cocinó Hace una sopita Este hago un pete Todo lo agradecía Con pete No tenía otra moneda Otra forma de De pagar las cosas Relaciones Ay no Pobres Ay no Igual los perros No pueden subir Bueno chicos Quédense de abajo Ay no se puede Mimir Eh Ay redstone Vamos Ahora tengo que robar Hierro Ah si Sube la escalera No Fernando Lo vieron Salí A ver si Vaya Él puede También Chicos Sabía que los perros Hacían eso Lo vieron ¿Cómo se subió? Venga Venga Vení ¿Subís? ¿Sabés subir? Son medio boludos Vení Ni yo sé subir Boludo Nunca vi un perro Subirla Es rebueno Es rebueno Beagle Beagle Vení Vení Que lindo Que sos Beagle Ay dice Donde está Donde está Mi ama No Él no sabe ¿Vos sabés Bajar? Eh Ey Dame hierro Sí Ah no hay No 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 Rújula por ahí Ya hecha Ay Se trajo La Memi Se perdieron El stream De Lemolemocho Se compraron Un camello Y se llama Memi ¿Qué haces ahí vos? Porque Zinca me quiso Decir Meri Y me dijo Memi En vez de Meri Ay salí 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 Memi Que gran nombre La Memi Tiene monturas Hijos de puta Una Tiqueta Entonces Era Una Aislada De esta Y Tiquiriquin Brujula Quiero Papel Papel Bóligoma Papel 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 Abel La Agarro A la Memi La Agarro Noni A la Memi La Memi La Agarro Noni ¡Aww! ¡Memi! ¡Memi! ¡Ah! ¡Le gustó mover las orejitas! ¡Qué bueno animal, Memi! ¿Cómo entraste acá, Demar? ¿Para el techo? ¡Qué bueno animal, la Memi! Encima se deja montar por todos. ¡Se derritió, Memi! ¡Memi! ¡Memi! Che, vengan. Vamos a buscar caña. Chicos, quédense acá porque pueden morir. Me moría yo. ¡Listo! ¡Vamos culitos felices! ¡Ay no! Canchorta no. Me daba mucha pena porque el camillo que traía así en cano de hora y cinco minutos. ¡Ay sí! Algo vi. Estaba yo dibujando. Estaba yo dibujando mientras. Algo vi, pero no mucho. ¡Hola, Pochita! ¿Vieron el reel de Quisa? ¿Qué hizo de Pochita? Tiene unas pestañas de tres metros. Tiene unas pestañas de tres metros. Guau, 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 guau. ¿Ven si quieres? Cuando entre me pongo a plantar o le hacer cerezojo. Sí, do it. Plantá todo lo que quieras donde quieras. Pues yo no le sé todavía a eso. Te voy a robar cañita. Ah, no, yo tenía caña Qué pelotuda Lo primero que pensé fue Lo primero que pensé fue Venir a robarte a vos Insisto que yo te la di Ah, no, igual es cierto que me dijeron que era solo la caña Qué pelotuda Todo inútil, todo inútil en mi cerebro Mi cerebro está como Deje el bolín El bolín no es Voy a bater las arañas Ayer se estrenó el video de Gran Galle Parte 3 en YouTube Y una parte que... Qué miras, pelotudo Y una parte que digo Sí, yo me fui a ir sola porque odio la humanidad ¿Quién en el lado? Como de la nada, tipo, odio la humanidad ¿Pero quién en el lado, humanidad? Yo creo que por allá me voy a mudar Voy a buscar... Vamos a buscar madera Ay, se mojaron los peritos Se mojaron los peritos Chat Pudimos hacer muchas microcasas igual, eh Cerca del río había mucha caña Cuando andaba el marquito ¿Era caña? No era bambú No me mentís Ay, toti Pues yo también vi Pero dije Ay, ahora ha plantado Zinca Ay, creo que era enfrente de Zinca Ay, la toti La toti Dicen al bolín Ah, ese es mi jugo de naranja, nenita No tomes vos Hace daño al alma No Bueno, podés tomar jugo de naranja, tontita Qué gata más tonti ¿Esto con vos sos? No, vos sos bambú Acá enfrente había Vení Dejen el bolín El bolín no es bueno El bolín Sí, vieron qué malo que es el bolín, chicos Dejen el bolín Basta, chicos Ponte a pensar Ponte a pensar Ay, me salió un TikTok, boludos Esperen, tienen que verlo Bye, guys Hi, ladies Ese me encanta también Pero, mis me gustas ¿Dónde estará? Este Dejen el bolín El bolín no es bueno Solamente Destruye el alma y el cerebro El bolín En vez de hacer bien Porque haces mal Ponte a pensar Ponte a pensar Ponte a pensar Pusita y meter Y ya trató Que encerita A mentiripa Y concierta Y concierta Y poxa Umeaini Anteo Chua Go, 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 go Go, go, go El bolín El bolín no es bueno Solamente Destruye el alma y el cerebro Ponte a pensar Pues no ¿Por qué? ¿Por qué? Ponte a pensar Pusita y meter ¿Por qué? Pusita y meter De hace rato la caña Bueno Eso también Bueno, pero con 13 de cañita me sirve No, chicos, pónganse a pensar Basta de hacerme bullying Huevo Hoy les llevé los huevos a Pillo Estábamos ahí comprando cosas Y dije, soy la portadora oficial de huevos Recapacitan Lleva arena, Mary Solo ahí crece la caña Me chupa un huevo Voy tu caña Lo decía por mi bien Basta de hacerme bullying Ay, es de noche, chicos Ahí tenemos a buena arena de huevos Llenó de nada Se me mojan los perros No, chicos, no veo nada No, no No, no me peguen No me peguen que mis perros van a querer pelear Y si se mueren, yo me muero Es que me muero Ya veo cositas Se vienen cositas Se vienen cositas ¿Un charco? Ay, pato No, 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 no No, no, no me peguen que mis perros les van a pegar No, no, no No, no No, no No, no metan a los nenes en esto Con mis hijos No Ahora entiendo a las madres Melos Están enojados No al bullying No al bullying Chicos No al bullying Ay, arcoídex Miren como le acaban azate Eh Te bugeaste Péguenle a ese Péguenle a ese Se murió solo Qué grandes animales tengo Bueno, vamos a ver las cosas así Con mis hijos no Chat Bueno Tenemos que hacer Unos papeles Ay, bueno Uy, cuánto papel Ay, azúcar Vamos a dejarle azúcar Ahí hago la brújula Ahora Me pego un bañazo y vengo ¿Qué me importa? Chat Chat con X Ay, me perdí Ven, me hacen perder Que ya me lo habían dicho ustedes como era Bueno, chicos A ver Tenemos que hacer Tililin Tan 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 Ah Y ahora Mapa en blanco ¿Y cuántos mapas necesito? Quizá no vamos a ir a Ah, ok Y papel, genial Estaba pensando No necesitaré más mapas Tenemos que usarlo sabiamente Creo que vamos a usarlo acá En la casa de Zinca Como centro Tiki Miren Miren Tenemos un mapa Wow 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 Este es el cultivo Wow Y ahora quiero expandirlo Ahora sí necesito mesa de cartografía Mini papita Ey, no le digas mini Es muy grande Para la edad que tiene Me como la mesa de cartografía No No quiero necesitar más papel Chico No Ponte a pensar Ay, justo tengo Necesito más papel Me encanta que le dejaba las cosas Acá Zinca Ah, tengo papel Ay, vamos Tengo papel Ah Tengo un mapa más grande ahora Ah Pero yo quiero ir más para allá ¿No puedo? Venga chicos Vamos a completar el mapa Ah Ah Mirá Así se ven las montañas El tamaño promedio Ey Chicos Le están haciendo un re bullying A mi mapa Después se hacen Si quieren Lavar las manos Cantando que el bullying No es bueno El bullying no es bueno Pero después ven un mapa Y dicen Ay Qué chiquito que sos Y lo puedo hacer más Grande Vamos a llenar Vaya Lo importante Son las intenciones Ah Callate No sabes nada De mapitas Y es un gran mapa Vamos a hacerlo más grande Ponte a pensar Ponte a pensar Es el mismo proceso Sí Yendo Pero yo quiero hacerlo más grande Para la otra esquina Boludo Estoy triste En la esquina En el coso no se ve En la casa de Zinca Pero me triste Qué clase de mapa Si no se ve la casa de Zinca Se ve la granja de Zinca Se mojó el mapita Ya no sirve más Ah ¿Se imaginan? Se pudría todo A ver No, no me pasa Cultiva caña Mis bolas Sabes que voy a cultivar Cultivar Acá Pito que Ah no Pero necesito tres Lo siento No No hay por allá Bueno Sin cara Lo siento Te robo de caña Ponte a pensar ¿Puedo volver a hacer El mismo proceso? Eh Tres papeles Boludo ¿Puedo hacer esto Veinte mil veces? Morá Boludo Mirá que grande Igual siento que es medio una estafa Boludo Porque siento que era más grande Y ahora tengo que llenar de nuevo Había Más caña Un poco más atrás Guay Ponte a pensar Vamos chicos Completemos el mapa Eso por no mirar Donde camino Viste Siempre Vieron la gente Hoy en día Se la pasa con el mapa Tiquitiqui Y no mira por donde camina Se cae en un pozo Esto en mis tiempos No pasaba Vaya Ahí está No chicos Basta Basta de guiarme Hacia la caña Al final Esto no fue Hacerme casita Fue hacer Uy Un perrito Fue hacer mapita Está todo re buja acá Chicos No ataquen al perrito No le hagan bullying Ya saben Que les enseñó mamá A no hacer bullies Cuantos peritos Miren cuantos peritos Hay Mapita De vainilla Uh Ahora sí te leí Katu Viste como sabe El El twitch Dice Ah esta nena Paga la prata Vamos a hacer que Que se lean sus mensajes Un poquito clasista Twitch Cuando no Muchos peritos hay acá Hola 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 No sos lemo Por qué te llamas lemo Si no sos lemo Hoy no Ponte a pensar Uah Ay Eso por mirar el mapa Ahí está Vamos volviendo Vamos volviendo O podemos dormir acá ¿Qué es esto? Un chip de chocolate Que no es exactamente Chips de chocolate Que no es exactamente chip de chocolate Queda querer agrandar el mapa Es el agua ¿Qué es esa cosa roja En el mapa? ¿Florcitas? No ¿Qué será? Ah Lava La vida Tengan cuidado chicos La lava es del satanás Muchas gracias Birrita dulce Me dieron ganas de comer guiso Dejé el Muli ¿Por qué haces? ¿Por qué me haces mal? ¿Me haces bien? No me acuerdo cómo era Ponte a pensar Ponte a pensar Tengo hambre No tengo comida Podría yo Vivir acá Y ser la vieja de las montañas La vieja del bosque Y las montañas Y acá cierro a niños Esclavos No puedo correr chicos ¿Te puedo pasar un video? No le pregunten que video chat Ay ay Qué bien que me hace ver el map Podría ser un stream solamente recorriendo Para rellenar el mapa Pipi ¿Vos crees que te saque el mod? Bueno, a ver si acá de camino vemos más Nalga, digo Eh, alga no Hola perrito, no tengo huesito para darte Como se secan los peritos Bueno, chat Sé que es temprano Pero en cualquier momento yo Tengo que retirarme Porque Tengo que trabajar Ustedes ven a mis gatitos Y dicen, ay que gorditos, que lindos Bueno, pero para que estén gorditos Tengo que trabajar Y trabajar es hacer videitos En culo Y para hacer videitos tengo que dibujar Que vida más triste Si estoy tan deselagurar No, no Porque estoy muy cansada Y si me duermo no voy a volver Ey, ¿qué pasó ahí? Señor, ¿se encuentra bien? ¿Y por qué unos altos y otros chiquitos? ¿Por qué unos grandes y otros chiquitos? Y un perito chiquito Cinca tendrás comida Cinca tendrás comida Cinca tenés comida Voy a morir Se le dijo chato que vende cosas El peruano Nuestro buen amigo El peruano Cinca Alivetame la puta madre ¿Qué tenés? A ver Con azúcar No creo que me alcance Para hacer algo rico, ¿no? ¿La tortita? Oh, necesito Un poco más de azúcar Ponte a pensar Ponte a pensar Pusita Me muero Me encanta que no necesito agua Nada Ay, sí, pancito Qué rico Pansito 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 Otra ¿Se fue otra vez? Wow ¿Cerros quieren venir a una aventura? No, mentira Se van a quedar acá No, no se apareen No, no te aparees Salí Bueno chicos Me va a chorrear un barco ¿No tenés un barco? ¿No hay un barco por acá? Ponte a pensar Creo que tengo que matar a ese hombre No, mejor no ¿Me comí todo el pan? Tengo que hacer más pan chicos Deforestar es mi pasión Te voy a comprar aceite Nada, vamos a buscar mi barco Ahí hay Kaito, ¿qué venas de las twice? No sé de qué me hablas ¿Cómo que Kaito no conoce twice? Sí, conoce chicos ¿Cuál creen que es la La vias De Kaito? ¿De dónde habré dejado mi barco? Ahí está Creo que deberíamos Hacer la mimición En instantes La mimición Vamos a dejar Cositas acá Ay, no hice pan La más pajera Así 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 Quiero dormir Ale Quiero dormir Hacer pan, vení Ahí hice Ay, chongyun No se discute Con esa chica De chongyun Lord Ay, chongyun Es de medio Mi bias Igual me gusta mucho Chihio Neyum La chihio Me encanta No puede ser tan Y sana Y momo Sana, momo, chihio Chongyun Todas me gustan Igual Yo me miro Ponte a pensar Chicos ¿Fueron a darle like Y comentar Si A mi último Tik Tok O reel Comenten El bullying El bullying No es bueno A los que comentan El bullying Es bueno Les doy like Por putos Yo no tengo Vías En todas No están todas Comentamos de nuevo Claro Yendo Aquí No busquen Momos en google Sin antes Para qué refieren Entonces Oh, claro Hay muchos momos En la vida Ay, sí Qué lindo es dormir Chat Les deseo a todos Que puedan dormir Siempre Todas las horas Que quieran Salud ¡T fetis! ¡Ya! Ola Ola Voy a botarme el guiso Ya comenté de like, muy bien, gracias chicos Eso aumenta mi autoestima ¿Qué es esto con pelotudas? Ay no, maldita sea ¿Qué me escupen pelotudas? Ahora son mías, estúpidas Vaya ¿Qué escupen? ¿Qué me escupen, tontas? ¡Ay! Se escupan entre ellas, se van a terminar muriendo y no es mi culpa No había leído el user ¿Qué? ¿Qué? Estoy viviendo de gran galleta y todavía me cuesta diferenciar ¿Alguien comentó? ¿Qué? ¿Alguien comentó? El bullying es bueno ¿A achicar? Ay, no salí, achicar no Siempre grande Es horrible Amar el sueño pero aprender Deben tener el café Ay no, no dejen de escupirme A ver, estoy re perdida Que me estaba rascando un ojo Estaba medio distraída en el chat Creo que puse una Cucharada De más de azúcar al té Uy, no Bueno, por lo menos me pusiste Sal, me pasó una vez Acá en stream que me fui a hacer lechita Y le quise poner azúcar Encima no me gusta leche con azúcar, siempre es con miel Pero dije, bueno, no tengo miel, lo vamos a hacer con azúcar Y le puse sal Fui a tomar la lechita salada Es que en realidad quizá Con quizá somos una, si Son re una Ah, tengo que tenerla en la mano Hijo de puta Oye, hervillo, no Y eso hizo que te guste menos leche con azúcar Deje el bullying Bullying No es bueno Envenenar En el mayo No me acuerdo como eras Hola Pipi Ay Pipi Hola Pipi Pusita Pusita eh Wow, altas montañas amigo ¿Esto? No, no es caña O si es caña Es caña Es caña Me dijeron que pesía en la arena no más Me mintieron chat Me mintieron, son todos putos ¿Qué les dije? No hagan bullying chat Toma agua Ok, todo no vas a decir que hacer ¿No te pensás que sos mi marido? Estás muy equivocado Ah, yo estaba ebria Te mintieron Sí Me hacen bullying chat Después Se lavan las manos cantando una canción Ah, pero después En la práctica son los más bullies Dicen Cristian ¿Qué te pasa? ¿Estás diciendo que estoy jorobada? Te voy a banear eh Miren ese árbol Se ve muy lindo ese árbol No le dan ganas de vivir con ese árbol Arre Es como único Único, es diferente Chiii Flor No, no, no No, no, no Yo no te vi, vos no me viste Guaa Guaa Y el árbol Ese árbol Tiene una pinta de sospechoso ahí Porque que es mágico A ver Guaa No llego más Ah, igual tengo Saben que tengo Un barco Y puedo bajar la montaña con el barco Ah, son... Ah, no, es un solo árbol Ay Me asusté, vuelvo a pensar en un bicho De la vida real No, miren que vistazas Guaa 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 ¿Por qué no se telle para subirme de ansiedad? Porque me da mucha paja y quiero tener el mapa en la mano Porque si no... Oh, cuantas de las mismas flores Y si no tengo el mapa en la mano no me reconoce el camino Guaa Vanena esa persona Guaa Es un campo de... Con flores Me llenaste el campito Con colores Está lindo acá para vivir En medio de las montañas Un frío debe hacer No, pero está re lindo Mirá, boludo Un caballo Eso es unicornio Arre No, es un... Es un caballo Un... no sé Un boludo Que lindo Yo sin cama No tengo madera para matar a una oveja Guaaau Pussy tai Pussy clean Mirá cuanta agüita Es un burro Bueno, un gran caballo Ay no... Ya empezamos Bueno chat Me da mucha paja continuar con la vida En general Y también la de Minecraft Así que yo me voy a retirar de acá Guaaau Eso es en realidad que no carga los chunks Pero me hace pensar que hay neblina Me voy a retirar Un... del stream Creo que me voy a suicidar primero Me voy a tirar por acá Me voy a tirar por acá Mirá Esto me enseñó Lemo Ay me voy a hacer poronga Ay no, no me hice poronga Pero donde estoy Ahí está Qué bien Pero bueno Me... me voy antes de que me salga un bicho Eh... No... No me hagan bullying árboles A tu miau Suerte con la trabajación No quiero trabajar Yo quiero que un viejo me mantenga Chant ¿Por qué no son viejos ustedes? Bueno chat, me voy Ehm... Chupen pitos, qué sé yo Vayan a darle like a las cosas que subo Miamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiami Bueno, adiós chat.